Y a Zoom, Zoom o Skype, pero por una de las dos plataformas lo tenemos, al Dr. Nelson Cosme. El Dr. Cosme es el Director de Salud Pública de La Viga. Con el Dr. Cosme vamos a conversar acerca de los aumentos de positividad de coronavirus en La Viga. Así es que, saludos, buenos días, doctor. Un placer tenerlo acá en De Mañana. Adelante. Buenos días, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Adelante. Cuéntenos, ¿cómo anda el tema de los aumentos de la positividad del coronavirus que según los informes que nos llegan se está presentando en La Viga? Bueno, no vamos a decir aumento de positividad. Vamos a decir aumento de casos. ¿Y por qué tenemos aumento de casos? Pues porque estamos haciendo búsqueda de los casos positivos. Estamos haciendo muchas pruebas PCR y muchas pruebas antígenos para detectar los casos positivos y poder aislarlos de los casos negativos para de esta manera evitar el contagio de los casos negativos. O sea que tenemos, hemos tenido en esta semana aumento de casos y por esta razón es que se han presentado este aumento de casos. Estamos trabajando fuertemente, buscando todos los casos positivos para aislarlos. Bien, ¿y cómo anda el tema de la vacunación en términos porcentuales en La Viga? En nuestra provincia de La Viga, en este momento estamos en un 40% en segunda dosis y en un 60%. O sea, para nosotros llegar al 70% lograr vacunar ese 10% que necesitamos llegar al 70% con la primera dosis para que nosotros podamos entonces de esta manera lograr tener el 70% para poder tener el toque de queda eliminado en nuestra provincia de La Viga. Doctor, buenos días, Francis Rodríguez de este lado, un placer tenerlo con nosotros. ¿Me escucha? Parece que se ha frisado. ¿Me escucha? Ahora sí, vamos a ver. Adelante, doctor. ¿Me escuchan? Ahora sí lo estamos escuchando. Adelante, Francis Rodríguez le va a hablar. Sí, señor. Bien, doctor, una pregunta. La Vega siempre y conocida como ciudad culta de La Vega. Y olímpica. ¿Cuál es el comportamiento de La Vega en estos momentos que prácticamente llegamos a la apertura en el país? Y teniendo un referente de infectación o de procesos de vacunación, ¿cómo es hoy día para usted que tiene la responsabilidad del control de la salud en la provincia? Bueno, a decir verdad, La Vega no sale de lo común del país. Y en estos momentos, pues, tenemos poca conciencia de lo que es la importancia de vacunarnos. Y por esta razón vemos que hay algo de objeción a ponernos las vacunas a la mayoría de las personas de nuestra provincia. Debemos de continuar concientizando a las personas para que puedan vacunarse. Porque vacunarnos es la única manera que podemos eliminar esta pandemia. Y La Vega, como todo el país, ahora mismo, en este momento, estamos un poco que no queremos ponernos nuestra vacuna. Nosotros estamos haciendo los llamados por todos los medios, por todas las vías, a que, por favor, que todo el mundo se vacune para que de esta manera podamos salir de esta pandemia del COVID-19. ¿Ha habido alguna integración de la sociedad vegana o de las entidades sin fines de lucro, del comercio local, bueno, de las instituciones en La Vega, para concientizar a la población de la necesidad de la vacuna? ¿Ha habido esa integración con ustedes? Sí, en estos momentos tenemos integración desde la alcaldía. Ok. Tenemos integración desde la mayoría de los encargados de bares y restaurantes, de los comerciantes, de la Junta de Vecinos, la Sociedad de Neumología aquí en La Vega. Todos estamos trabajando para concientizar a la gente, para tratar de que nuestro pueblo de La Vega, pues, llegue lo más rápido posible al 70% de vacunados con su segunda dosis. Esta es la forma en que el presidente ha anunciado que va a abrir el país, la provincia completa, cuando suceda esto en nuestra provincia. Y los puntos de vacunación en La Vega están, ¿eh? Dice Luis, los centros. Los centros de vacunación, bueno, sí, los centros. Están, ¿qué cantidad hay? ¿Hay suficiente? ¿La gente puede acudir? Bueno, definitivamente, si es por centros de vacunación, el que no se ha vacunado es porque no ha querido. Ya, entiendo. Porque tenemos abierto en este momento un promedio de 80 centros de vacunación en toda la provincia de La Vega. ¿No puede mencionar algunos puntos? La Plaza Lima y el municipio Cabecera de La Vega. Ok. Doctor, ¿no puede mencionar algunos puntos que uno lo pueda mencionar, es decir, para que la gente lo escuche, los centros que usted tiene dispuestos para eso y los centros médicos? Los principales centros que tenemos, por ejemplo, son, tenemos tres centros fijos de Pfizer, que son Centro Médico Padre Fantino, el Salón de la Fama de Deportista Vegano, los Framboyanes, son tres centros de Pfizer. Tenemos, además, centros de vacunación en la defensa civil, en los bomberos, en todas las clínicas privadas, tenemos centros de vacunación en todas las unidades de atención primaria y en todos los hospitales públicos. O sea que, por centro de vacunación, nadie puede quedarse sin vacunar, porque al doblar de su esquina, ahí se encuentra con uno. ¿Y cómo ha reaccionado la gente con relación al tema este de la tercera dosis, que ha sido comentado, unas veces criticado, otras veces ha habido su dificultad con esto? ¿Cómo ha reaccionado el pueblo de La Vega con relación a este tema de la tercera dosis de la vacuna con la Pfizer, no? Bueno, para decir verdad, ustedes saben que estamos vacunando tercera dosis personal de salud y pacientes que tengan alguna comorbilidad. Correcto. Yo considero que, hasta este momento, las personas están acudiendo a ponerse su tercera dosis. Y es importante esto porque ustedes saben que con esta tercera dosis vamos a lograr una inmunidad más elevada y esto nos va a poder prevenir más la enfermedad. Y también va a poder prevenir más si vienen y entran a alguna césped diferente a la que tenemos en nuestro país. O sea que yo considero que sí que están, la gente está, los que se han vacunado y los que tienen su comorbilidad están asistiendo a colocarse su dosis refuerzo. Bueno, una pregunta, aunque le hice en principio cómo era el comportamiento de los veganos en esta apertura y esta, pero específicamente el comportamiento y la sujeción a las reglas que salud pública le haya impuesto a los centros de diversión. ¿Usted ha sentido un incremento o se están comportando los llamados teteos allí en La Vega? Bueno, tú sabes que los centros de diversión, los centros de diversión per se están tratando de guardar lo que son las medidas que nosotros hemos dispuesto acá en La Vega. Pero los teteos casi siempre se dan en sitios que no son centros de diversión, sino que son en los play, en los colmadones, en este tipo de sitios. Pero estamos contando aquí con la presencia de un coronel que está bien fuerte con esto de los teteos y lo ha disminuido a su mínima expresión. O sea que yo considero que los teteos aquí han disminuido en la provincia de La Vega y los centros de diversión están controlando la asistencia de las personas. Yo creo que sí que estamos haciendo un trabajo y nosotros estamos supervisando todos los bares, todos los restaurantes. Hicimos en estos días una reunión con todos los dueños de bares y restaurantes para ver si logramos que en algunos de esos sitios logremos pedir algunos días las tarjetas de vacunación y no permitir entrar a las personas que quieran asistir a esos bares y restaurantes si no tienen su tarjeta de vacunación y de esta manera tratar de forzar a las personas para que se vacunen. Bien, finalmente doctor de mi parte, el tema de las pruebas del coronavirus. Usted sabe que hay una situación con los seguros que no la están cubriendo y entonces el Estado se ha encargado de abrir centros para que la gente pueda hacerse la prueba de manera gratuita. Está funcionando, se están haciendo muchas pruebas porque usted había marcado más o menos ese camino a principio de la entrevista, ¿verdad? Así es, estamos realizando muchas pruebas porque la idea es encontrar los casos positivos para poder aislarlo. Si no encontramos los casos positivos y no los aislamos, los positivos van a continuar en la calle infectando y contaminando a las demás personas. Entonces, debemos realizar muchas pruebas y estamos realizando muchas pruebas para lograr esto. Estamos realizando pruebas en algunos tres sitios fijos en toda la provincia y además realizando operativos donde aparece un caso positivo. Nos trasladamos y realizamos un operativo de búsqueda de pacientes positivos de los contactos que hayan tenido. Para de esta manera poder continuar aislando los casos positivos para que no sigan infectando los casos negativos. Perfecto. Bien. ¿Cómo no? Gracias, doctor. Bueno, gracias. Muchas gracias al doctor Cosme de La Vega, Nelson Cosme, director de Salud Pública de La Vega. Con él hemos conversado acerca del aumento de los casos positivos en coronavirus en La Vega y de todo lo que ha sido la estrategia que ha puesto en práctica este doctor, director de Salud Pública de La Vega para enfrentar el coronavirus. Gracias a usted. Gracias, Cosme. Gracias a usted, doctor Cosme. Y pedirle a la gente de La Vega, a nuestros amigos de La Vega, que concienticemos a los demás, si usted se vacunó y si no se ha vacunado, hágale caso al doctor, que lo está haciendo por su bien. Claro. ¿Verdad? Y que además... Y por el bien de la sociedad. Exacto. Y que además estamos a la disposición de cualquier información difundirla por este medio. Así es.